buenas tardes vamos con los resultados del chance de la mañana en colombia para verlo solo debes suscribirte activar la campanita y así recibirás los resultados en tiempo real Sanquipiñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día El Samán de la suerte Fantástica día Y 4 días Y 3 días Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el vídeo no olvides dale like comentar suscribirte y dale click a la campanita Feliz tarde Chau Chau